Oiga, ya estamos listos para recibir a la unidad de investigación del almohadazo. Y le digo unidad porque es una persona, pero bien fregona. Con una tenemos... Oiga, ¿usted? ¡Joaly Resetio! Una pero bien nada, mi señora. Eso es todo, mi vida. Cómo está hermosa. Oiga, compañera, y ahorita estamos hablando de abusos de menores y de mujeres. Ay, qué cosa más fea, horrenda. A ver, orden, porque nos trae la continuation, la segunda parte de esto. Alguna vez, Fernanda, entrevisté a una abuela a la que le habían asesinado a su hija. Ay, no. Y ella me presentó a su nieta, que fue en realidad quien me contó cómo había ella presenciado el feminicidio de su madre. Hijo. Los huérfanos del feminicidio son invisibles, no solamente para el Estado, sino para toda la sociedad. Y, evidentemente, aquí en el almohadazo, estos temas queremos que sean importantes y queremos también abordarlos para que esto... ¿A dónde pueden denunciar, por favor, quienes tengan casos y asuntos que se deban de hacer públicos? En arroba joali resendis, o bien aquí a través del almohadazo, aquí estoy para servirles y para darle salida a sus denuncias. Almohadazo arroba gmail punto com. Nomás ponen en el asunto, ponen caso para Joali Resendis. Sí, no para Omar, porque si no... No, no queda en su orden. ¿Quién lo va a dejar? Es la pared perdida, Manu. Vamos a ver esto. A ver usted. No dime ni correo. Y en lo público, dividen su dolor en dos. Obtener justicia y al mismo tiempo, suplicar a la autoridad apoyos para sus nietos. Mi nieto es para mí, no es el sustituto de mi hija. Yo no lo quería de esa manera, a costa de la vida de mi hija no. Eran las dos juntas. Mi nieto es un huérfano del feminicidio, efectivamente. Con eso no se vive, se sobrevive. Hay que explicarle muchas cosas, hay que hacerle entender muchas cosas. Y el niño, pues, hay veces no entiende. Posteriormente, yo también, pues, tengo que darle alguna terapia física, ayuda psicológica. Mientras en los gobiernos, en sus distintos niveles, trabajan en reconocer los feminicidios de este país, ahí, olvidado en algún lugar, se ha ido anidando el dolor de decenas de niños. Cifras vergonzosas refieren que solo en el 2018 fueron asesinadas más de 3,607 mujeres. Pero no existe información sobre los menores que han dejado en la orfandad. ¿Por qué? No hay ningún apoyo económico, no hay alguna ayuda. Cuando tú pides ayuda en comisión a víctimas, te dicen, este, si el niño va a la escuela, sí se le da apoyo económico. Si no, este, eh, dispensas solamente seis meses. Esa despensa, en caso de ser otorgada, es una vez al mes y solo por seis meses, que contiene un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo de lenteja, un kilo de harina, cuatro sopas, un kilo de avena, dos latas de atún, dos latas de sardinas, un litro de aceite y una lata de chiles. Sin embargo, no hay para ellos la posibilidad de una beca para continuar con sus estudios y mucho menos un compromiso médico y psicológico que abonaría a otorgarles un futuro más promisorio. En 2018 tengo 128 mujeres, dejaron 225 hijos en la orfanda, pero en 2018 asesinaron a 3,607 mujeres, ya por cifras oficiales. Tú has visto que no hay protocolos. ¿Qué tendrían que tener las autoridades para entonces no hacerlos, no revictimizar a los niños? Para empezar a hacer ese protocolo, hacer ese protocolo para proteger inmediatamente a las víctimas más vulnerables que serían los huérfanos del feminicidio, ayudas psicológicas, alimentación sobre todo, porque, pues bueno, desgraciadamente, o no sé cómo llamarle, en mi caso solamente es uno, el niño, a pesar de que es muy pequeño, resiente la ausencia de su madre, yo nunca la voy a poder suplir, eso me queda claro, estoy haciendo ese papel, pero nunca la voy a poder suplir. Cifras oficiales arrojan que cada día nueve mujeres son asesinadas y algunas de ellas han tenido en promedio de uno a tres hijos. Hasta ahorita, pues yo me he hecho cargo del niño, de su manutención, de todos sus gastos. Yo le hago el llamado a las autoridades, que no dejen invisibles a los huérfanos del feminicidio, a las víctimas colaterales, que en esta situación, pues los más vulnerables son los niños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido desde el año pasado 40 casos de niños en espera de la reparación de daño en lo económico y psicológico, ya que muchos de ellos fueron testigos del asesinato de su madre, dejando secuelas que de no atenderse impactarán en su vida adulta. Los huérfanos del feminicidio están ahí, tienen nombre y en unos años también levantarán la voz. Desgraciadamente para las víctimas colaterales, que no nada más somos la familia, también son los hijos, no hay ningún apoyo a pesar de los tratados internacionales que están firmados, las autoridades no los respetan. Aquí necesitas estar bien, física, mentalmente, para poder plantarte y tener esa fortaleza de sacar las cosas adelante y de luchar. Ya no nada más por sacar el caso de feminicidio de tu hija, sino que sacar adelante a un niño. Para nosotros pasamos a ser una estadística más, solamente una estadística más. Los huérfanos del feminicidio son invisibles para las autoridades. Te dicen que no hay fondos, que no te pueden ayudar. Obviamente uno trata de darle una calidad de vida que su madre le iba a dar.